Rolín Fermín, y él está listo con los deportes, así es que vamos con él. Adelante, Rolín Fermín. ...de ustedes y nosotros, la mejor forma de decir buen provecho. Vladimir Guerrero, al igual que Fernando Datis, se han convertido en azotes en el vehículo grande. Ayer tocó Vladimir Guerrero el rol de Estelar, disparó par de cuadrangulares encabezando la ofensiva del equipo de Toronto que perdió de Tampa. El equipo de Tampa ha ganado 11 juegos en línea y domina la división este de la liga americana. Guerrero llegó a 15 cuadrangulares, bateando de 5-2, 39 carreras remolcadas y batea 3-33, entre los mejores bateadores del vehículo actualmente. Teóscar Hernández, su compañero de equipo, se fue de 5-2. Yermín Mercedes, por igual de 3-2, batea 353, segundo mejor promedio de la liga americana. Y Jonathan Villar, ayer se dejó sentir y conectó un cuadrangular. El béisbol de liga grande tiene a Tampa como líder en el este de la liga americana, en una batalla con Boston que está en medio juego, y los Yankees a solo uno. Está ardiendo el este de la liga americana. En la división central, dominando los medias blancas, juego y medio sobre Cleveland y Oakland, domina en el oeste con un juego por encima de Houston. En la liga nacional, el este no deja de ser tan competitivo como en la liga americana. Los MEX, a pesar de las lesiones de muchos jugadores estelares, están dominando un juego por encima de sus más cercanos perseguidores, Miami y Atlanta. Y en la división central, reinan los cardenales con juego y medio por encima de Chicago Cubs y Milwaukee a dos partidos. Y en el oeste, San Diego líder, los Goyer a medio juego y San Francisco a juego y medio. Esto indica que la batalla por las clasificaciones están bastante interesantes. El dominicano, Álvaro Pujol, reiteró que se retirará cuando no pueda más. Dice que en uno o dos años. Él no sabe. Realmente es cuestión de convencimiento y de actuaciones. En el baloncesto norteamericano, Milwaukee con Gianni Antetokounmpo aplastó ayer al equipo de Miami. Colocó la serie 2-0, 132 por 98. Antetokounmpo, implacable, en sector 31. Y Denver igualó con Portland. Qué bueno. Señores, buenas tardes. Buen provecho. A lo profundo y no, 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 díganle que no esa pelota. Pero díganle que sí a ustedes y nosotros. Buen provecho.